Hoy es una fecha que no podemos olvidar y hasta que no se haga justicia jamás la olvidaremos. Hoy hace un año fue el terrible asesinato de este ángel que muchos consideran del mundo del estilismo, Mauricio Leal, además en unas circunstancias atroces donde fue asesinado él y su madre en circunstancias que aún no se han aclarado y de las cuales todavía está llevándose un proceso por la justicia, un proceso dilatado en el tiempo. Seguimos aquí conmemorando la memoria de Mauricio Leal, levantando la mano porque la justicia actúe prontamente. No nos sentimos seguros si la justicia no nos ampara y cuando la justicia actúa en nombre de una persona, de Mauricio Leal, de su madre, los colombianos sentiremos que podemos estar protegidos. Lo esperamos todavía y no lo olvidamos, mi querido Mauricio, en el cielo para ti y para tu madre, aquí no sé todo, te recordamos. Bye.